¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Yo soy Ari Tips y bienvenidos a mi canal. ¡Es mentira! ¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Les tengo que decir que ya somos 6 millones de suscriptores. En serio, en serio, en serio que mil, mil, mil gracias. O sea, ¿hace cuánto grabamos el Rose Yourself? Que en el coro yo decía, no te necesito porque somos 3 millones y hoy somos 6 millones. O sea, ya nos duplicamos. Gracias a Dios, gracias a ustedes, a todos los que me están viendo en este momento. Los amo con todo mi corazón. Bueno, amores míos, últimamente he disfrutado un montón cuando ustedes me dejan retos. Y el día de hoy me pareció súper, súper cool. Hoy voy a hacer Ariana Grande por un día. En realidad ha sido un reto muy cool porque me arreglé, me maquillé y todo, todo. Muy parecido a cómo ella se maquilla. Y siento que hasta me parezco un poquito y medio confundí un poquito a la gente en la calle y todo. Entonces, si quieren ver cómo me fue diciendo Ariana Grande por un día, comencemos con el video. Y bueno, mi día comenzó con todas las de la ley. Literalmente, desde la noche anterior me puse la misma pijama que Ariana Grande está usando en esta foto. Porque quería entrar en todo el mood, en todo el personaje de ser ella. Buenos días, así que hoy seré Ariana Grande por un día. Y les tengo que decir que también comí como Ariana Grande todo el día y ella es vegana, así que esto es desayuno. Y bueno, tengo el momento de hacer el desayuno. Sigo un poco dormida, pero Ariana empieza muy temprano porque es muy disciplinada. Para el desayuno lo que investigué es que Ariana es vegana. Entonces hoy vamos a hacer un desayuno vegano. Les tomo un cafecito negro, así que eso va a ser lo primero que voy a hacer hoy. Y estaba leyendo y sus desayunos favoritos son avena y smoothies. Hoy voy a preparar avena, que ya dice que le pone encima unas nueces y también le pone su fruta favorita que son los blueberries. Así que todo eso tengo por acá. Y para darle sabor a esta avena pues le voy a poner cargela que es vegana y es tevia para misa. Y bueno, ya está por aquí la avenita tipo Ariana Grande. En agua, sin nada de leche, sin nada de productos animales. Bueno, creo que me quedó un poco aguada. Y después ella dice que le pone encima estos que son los blueberries o arándanos. Esta es su fruta favorita. Así que le vamos a poner un poco encima. A ella le gustan porque son antioxidantes. Y también lo acompaña con algunas almendras o nueces para darle más proteína. Y bueno, algo así se debe mi desayuno al estilo Ariana Grande. Así que vamos a comenzar el día a comer. Al final de todo estaba súper, súper rico el menú de desayuno de Ariana. En realidad que queda súper lleno. Y sin pensarlo, yo a veces soy vegana. Hay veces que no como ni huevo ni queso y quedó súper, súper bien. Y después de esto pues toca buscar un outfit para llevar que fuera así al estilo de Ariana Grande. Bueno, y resulta que ya me bañé. Ariana Grande con el pelo mojado. Y ahora me tengo que vestir. Estuve viendo y ella no es mucho de gimnasio. Así que hoy no fui al gimnasio. Pero sí camina 12.000 pasos diarios. O sea, ¿eso quién lo hace? 12.000 pasos diarios. No sé ni siquiera cómo les voy a contar. Bueno, lo que he hecho esta mañana es como organizar toda mi habitación. Y espero que haya dado suficientes pasos. Y también tengo una cita en la peluquería para que me ayuden con mis extensiones. Porque pues Ariana tiene unas extensiones así súper, súper grandes. Entonces, me voy a maquillar y me voy a vestir. Para el outfit escogí unas botas altas. Porque como pueden ver en esas fotos que les voy a poner por aquí. Ariana siempre, siempre usa botas más arriba de la rodilla. Bien sea para galas, para salir a conciertos, para eventos, para salir a la calle. Siempre usa botas altas. Entonces tengo estas rosadas o estas negras. Y también un hoodie que es como un saquito. Que es largo, parece un vestido. Pero es así muy relajado. Y, ah, las orejas de gato. Y bueno, esto lo usaré hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me queda? Siempre es que me tengo que poner un poquito más de extensiones. Esos cuadros, los sonidos. Y bueno, sí, ya les he dicho mucho cómo va a maquillar. Entonces me voy a maquillar. Bueno, aquí viene mi parte favorita que es obviamente la de maquillaje. Y lo que hice fue bajar muchas fotos para ver más o menos cómo era la rutina del maquillaje normal. Porque ella puede saltar y más, pues obviamente la maquillan más, la producen más. Pero en un día normalito, esto es lo que ella se hace. Este día se me fue toda la mañana organizando, editando. Mejor dicho, ya cuando me di cuenta era la hora del almuerzo. Iba súper tarde, estaba quedando morida de hambre. Entonces tuve un pequeño snack y después me fui a almorzar y a cumplir algunas citas. Como se pudieron dar cuenta, tenía el pelo súper mojado. Y eso sí es un punto determinante de Ariana Grande. Ella siempre tiene el pelo perfecto. Yo no sé si ella usa extensiones o naturalmente tiene el pelo así de largo. Pero siempre tiene su recogido o sus ondas perfectas. Entonces me tocaba ir a la peluquería al que me ayudara con esta cuestión. ¿Vean qué loco? Parezco a Ariana Grande. Ahora me voy a colocar esto. Esto es muy chistoso. Oh my God. Bueno, ya me voy a ir con unas amigas y vamos a ver qué pasa en la calle. Me quedé tan parecida a Ariana Grande que la peluquera no hacía más que tomarme fotos. Y la gente dentro de la tienda me decía como... Oh my gosh, pareces a Ariana Grande. Y yo... Bueno, creo. Vi varios videos en los que dicen que van a una Starbucks o a una cafetería y piden la bebida de Ariana Grande. Y les suelen vender una bebida rosada. Creo que todo la bebida de Ariana Rosado. Entonces eso hice en una cafetería. Me pedí una bebida al estilo de Ariana Grande. Y ya como les cuento, pues voy a un cafecito que es muy famoso aquí como en todas las celebridades. Ahora aquí nos encontramos. Como me miran, yo sé que van a mirar raro. Porque sí me parezco bastante. De verdad me tomé unas fotos y cuando estamos saliendo de la tienda, hay una chica es como... Oh, esa es Ariana. Y yo... Amigos... Espérense, espérense. Si no está ahí, dirá, dice esto me va a dar mucha vergüenza. Por favor, vean cuánta gente me está mirando en este momento. Hola, hola, chicas. No me pueden decirlo de la Paula. Oigan, todo el mundo literalmente después por favor te va a mirar así como que... Como que nunca he visto una persona disfrazada o tengo problemas de personalidad. El lugar de que vinimos aquí es bien... Es bien famosito en Los Ángeles porque es todo rosa. Se llama Alfred T. Roo. La gente literalmente solamente viene a comprarse una bebida, a tomarse una foto en uno de estos fondos. Y vamos a pedir una bebida tipo Ariana Grande. Y lo más chistoso de todo es que me puse en fila pues para hacer el pago, para hacer mi orden y todo esto. Y la gente me miraba confundida. Había niñas pequeñas que se quedaban mirándome y como que le decían a la mamá, ¡Mamá, esa es Ariana! Pero después como que ya me había bien la cara y eran como... No, no es Ariana. Y además que yo soy alta y llevo unas botas de tacón. Entonces me veía como de dos metros. Y algo que sí se sabe es que Ariana Grande es súper, súper bajita. Entonces como que la gente estaba como... Si es, no es, si es, no es. En realidad creo que pensaba que tenía un problema de personalidad y que quería ser Ariana Grande. Fue muy chistoso. Tengo que contarles que me sentí un poco culpable porque fui a zonas que son muy turísticas aquí en la ciudad. Y un hombre que obviamente no era de Los Ángeles, que no hablaba muy bien español, me dijo en inglés, ¡Oh, tú eres famosa! Y yo, ¡Sí, soy famosa! Entonces me pidió una foto y fue muy chistoso porque además mis amigos me estaban tomando fotos entonces él pensó como, ¡Wow, paparazzi! Le voy a pedir una foto, es Ariana Grande. Me imagino la cara de desilusión de él cuando después llegué a la casa y vea la foto de Ariana Grande contra mi foto que obviamente pues no soy Ariana Grande. Bueno, en este momento estábamos buscando un spot para ver una foto de Ariana y pasó una niña y después se dio cuenta que soy muy alta para ser Ariana Grande. Allá viene gente, allá viene gente. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches! ¿Estás famosa, no? Sí. ¿Muy buenas noches? ¿Estás famosa? ¡Muy buenas noches en mi país! ¿Muy buenas noches? Se está poniendo incómodo, amigos. Cada vez más gente que pasa lo duda y siguiente pecho. Y ya después de esto nos venimos a la casa porque Ariana Grande pues en un día lo que hace es trabajar, producir, tomarse muchas fotos, la producción de su disco y todo eso. Entonces lo que hicimos fue recrear una foto del último álbum de Ariana Grande. Y como ya saben, este régimen de que ella no va al gimnasio sino que camina a 12.000 pasos diarios. Es un poco extremo, en realidad no me imagino contando cuántos pasos diarios doy. Creo que no alcance a cumplirlo. Pero lo que sí hice fue bailar, cantar, ensayar como ella lo hace normalmente para un concierto. Creo que es la mayor actividad física que ella hace en realidad. Bailar y cantar y practicar y tal. Y por eso es que sus shows son tan increíbles. Y bueno, ya después de esta aventurilla en la calle nos venimos a mi casa a hacer una foto, recrear una foto que la tengo que hacer. Es la del nuevo álbum de Ariana Grande. Y pues bueno, para esta foto ya tiene el cabello recogido y yo tengo muchos pelitos bebés, entonces eso está un poco difícil como de aplanar. Creo que es lo máximo que se puede. Tiene estas patillas por fuera. Entonces en la foto no se ve muy bien si tiene una blusita delgadita o si tiene un estraples. Tengo un estraples. Y en este momento vamos a tomar esa foto. Y pues bueno, este reto de siendo Ariana Grande continúa. Y estuve mirando qué más cosas hace Ariana Grande. Uno, le he cambiado las botas. Ahí se pueden dar cuenta que ahora tengo unas rosaditas. Y no sé qué tal vamos con esto de los pasos, pero sí leí que ella para hacer ejercicio, para mantenerse en movimiento, pues baila, ensaya un montón. Así que enfrente de mí yo tengo un espejo y voy a poner música y vamos a bailar al estilo de Ariana Grande. ¡Suscríbete! 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 Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado este día haciendo Ariana Grande. En realidad, últimamente que he hecho así como más retos, cosas chéveres, me encanta, me encanta. Espero que a ustedes también les encante. Si les gustó este video, recuerden dejarme un like, se los agradecería con todo mi corazón. Déjenme saber en la parte de abajo cómo cuál otra celebridad quieren que pase un día. Recuerden seguirme en todas las redes sociales que van a aparecer por acá. Y no siendo más, nos vemos a la próxima. ¡Bye!